Recordando a los combos nacionales de Panamá ¡Ay, si tú te asomas! ¡Ay, a los balcones! ¡Tú no sabes pues cómo sufre mi corazón! ¡Corazones! ¡Corazones! ¡Ay, dolores! ¡Ay, dolores! ¡Este no es para que tú llores! ¡Este no es para que tú llores! ¡Ay, dolores! ¡Ay, dolores! ¡Este no es para que tú llores! ¡Ay, que yo no quiero verte en los rincones! ¡Ay, mucho menos paraditas ya en los balcones! ¡Los balcones! ¡Ay, dolores! ¡Ay, dolores! ¡Ay, negrita! ¡Dolores! ¡Que yo no quiero que tú te asomes a los balcones! ¡Que yo te implore! ¡Ay, dolores! ¡Ale, le, le! ¡Ay, dolores! ¡Ay, dolores! ¡Que yo no quiero que tú te asomes a los balcones! ¡Guitarras! 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 ¡Guitarras Que yo no quiero que tú te asomes a los balcones Ay, si tú te asomas, ay, a los balcones Tú no sabes por cómo sufre mi corazón Corazones, corazones Hay dolores, hay dolores Que yo no quiero que tú te asomes a los balcones Que yo no quiero que tú te asomes a los balcones Hay dolores, hay dolores Que yo no quiero que tú te asomes a los balcones Ay, que yo no quiero verte en los rincones Hay mucho menos paraditas en ya los balcones Los balcones, hay dolores Hay dolores, hay dolores Que yo no quiero que tú te asomes a los balcones Que yo te implore, hay dolores Ale, 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 hay dolores Ay, que yo no quiero que tú te asomes a los balcones Recordando a los tombos nacionales de Panamá Si no es señor tamaño que me parta un rayo ¡Huega, timana! ¡Qué bonito! Hay dolores Hay dolores Y yo no quiero que tú te asomes a los balcones Pero mi mulata mira Pero mi mulata mira Mulata mira, mulata mira Pero dolores, dolores, dolores Hay dolores Hay dolores Hay dolores Ay, que yo no quiero que tú te asomes a los balcones Ven, 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 ven Ay, ven, dolores Yo no quiero verte parada en hielo, balcones, los rincones Hay dolores Hay dolores Hay dolores Ay, que yo no quiero que tú te asomes a los balcones Recordando a los combos nacionales de Panamá Pa' que vacilen los cueros Pero mira, cuero Cuerito Cuerote y cuero Hay dolores Hay dolores Hay dolores Dolores, dolores, dolores Dolores, 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 dolores Hay pa' que yo te implore Belén, bom, bing, bom Biri, bing, bom, bom, bom Pero cómo suena el cuero Cómo suena lo que quiero Cuero, cuero, cuero Hecha